Con un valor de 3.589 millones de colones, se estima que para el mes de noviembre, un año después del inicio de obra, se tendrá en servicio el nuevo puente sobre el río General, en la Comunidad General Viejo. Actualmente, el avance se calcula por encima del 30% y se está pendiente del ingreso al país de las piezas metálicas de esta estructura de 121.5 metros de longitud, programadas para este mes de mayo. Las piezas metálicas del puente deberán ingresar al país entre mayo y junio, aunque también podría darse un cambio de fechas, dependiendo de las dinámicas portuarias a propósito del COVID-19, que afecta a todo el mundo. De momento, todo sigue en pie para las fechas previstas, informaron en el Consejo Nacional de Vialidad. El puente se hará en serchas de acero gambanizado. Estará conformado por 27 módulos de ese material, de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 6.68 metros y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto, que servirá de superficie, luego tendrá 5 centímetros de espesor. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho, respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del caos del río. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma extrema a la sercha, con barandas peatonales y piso de acero. La construcción de este nuevo puente comenzó el pasado 19 de noviembre. Deberá estar construido en un plazo de 365 días calendario, destacaron en el Consejo. Por el sitio pasaban unos 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente, que se dañó en noviembre de 2017 tras la tormenta tropical Ney. Las comunidades de General Viejo, Los Chiles, El Carmen, Santa Margarita, Rivas y Barrio Sinaí, así como Peñas Blancas y Barrio Los Pinos, entre otras, serán algunas de las beneficiadas de este proyecto, que tiene una vida útil proyectada de 50 años.